Un momento, un momento. La próxima semana, más. La novia va a decir que no, como la de papá. La novia va a dar un sí muy, pero que muy alto. Sí, sí, sí. Fernando, no es una persona que se deje manipular fácilmente. Seguro que sí se ocurrirá alguna cosa. Sí, sí, sí. Pues Chiquillo, ¿qué podemos hablar con don Fernando? No. No, ¿por qué no? Me he peleado con Alberto y me he cortado con él. Está liado con otra. No hay ningún motivo para que se haga mal. Él dirá que sí, yo diré que sí y todo arreglado. Sí, sí, sí. ¿Estás segura? Segurísima, señor. ¿No hay manera de convencerla? Me temo que no. Le costó un poco decírmelo, pero sí. Ya buscaremos una solución. El señor piensa ayudarnos. Necesitará ayuda en la casa. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Dice, puede saber qué hacías debajo de mi cama? A que la ha dejado flipada, ¿eh? La has perdido, que no es lo mismo. ¿Perdido? Que sí, tanto el culo. Tony y... Charo. ¿Consentís libremente en contraer matrimonio? Sí. ¡No, no, no! Sí.